Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo la vida de Winner de Roca, ella fue una poeta y escritora chilena, ella y su marido sufrían la pérdida de muchos de sus hijos quedando muy marcados por esto, pero aun así ella dedicaría su vida a la poesía y a su familia. Esta biografía es alizada por petición de Bernie Vargas. Luisa Victoria Anavalón Sanderson nació el 7 de julio de 1894 en la ciudad de Santiago, en Chile, fue hija del coronel Indalecio Anavalón y Urzúa y de la esposa de este, Luisa Sanderson Mardones. El matrimonio tuvo dos hijos, Luisa y Carlos. De niña se adentraría dentro del mundo de la literatura clásica de la mano de su abuelo materno, Domingo Sanderson, que era gramático. Él se dedicaba a traducir obras clásicas, como por ejemplo del poeta romano Publio Ovidio o de la poetisa griega Safo de Lesbos. Y gracias a su abuelo, Luisa empezó a amar las letras. Desde pequeña, Luisa mostraría su gran interés por la literatura, el arte y la música. Es por ello que empezó a recibir clases de piano desde que tenía tres años de edad. En su etapa estudiantil, la muchacha destacaría como la mejor alumna de su clase y en su tiempo libre se dedicaría a escribir poesías. Después, publicaría algunos de sus versos, que eran dedicados a San Francisco de Asís, en la revista Zigzag, y publicaría su primer poemario, el cual se tituló Hora de Sol. Por aquel entonces, ella escribía bajo el sudónimo de Juana Inés de la Cruz, en honor a la escritora y religiosa mexicana Sor Juana. Poco después, ella le haría llegar al poeta Pablo de Roca un poemario titulado lo que me dijo el silencio. El poeta sintió una gran curiosidad por la autora, ya que junto al escrito había mandado una fotografía. Pablo se encontraba en la ciudad de Talca, pero cuando regresó a Santiago, decidió que tenía que conocer a aquella poetisa. Pablo de Roca se presentó en la casa de Luisa y entonces se vieron por primera vez. Ambos compartían el mismo amor por la poesía y tenían unos intereses muy parecidos, así que pronto surgió el amor entre ellos. El 25 de octubre de 1916, Luisa y Pablo se casarían. Ambos tenían 22 años en el momento a la unión. Nada más casarse, Luisa cambiaría su pseudónimo por el de Winnet de Roca. Desde entonces, en sus poemas se puede apreciar una ligera influencia por parte de su marido, dando un leve giro a su manera de escribir. Winnet se dedicaría en cuerpo y alma a la poesía, pero también a su vida familiar. Ella y su marido tuvieron nueve hijos, aunque tuvieron que ver cómo seis de estos morían en plena infancia. Solo sus hijos, Carlos, Luco y José, llegarían a edad adulta. Luco y José se dedicarían de adultos a la pintura, mientras que Carlos sería poeta como sus progenitores. El matrimonio sufriría mucho con las muertes de sus hijos en plena infancia. Fueron momentos muy difíciles para la familia y esto marcaría profundamente la vida del matrimonio. En el año 1927 publicaría un nuevo libro, el cual se tituló Formas de sueño. Ese escrito fue muy bien valorado y recibió muy buenas críticas, además de ser considerado como una de las obras pioneras en la vanguardia de la mujer americana. En el año 1936 publicaría otro libro, titulado Cantoral, y también diferentes poemas dedicados al político ruso Lenín. Por aquellos años el matrimonio tenía problemas económicos para mantener a una familia numerosa y también tuvieron que mudarse en muchas ocasiones de vivienda. Además, Pablo pasaría largas temporadas lejos del hogar familiar por trabajo y esto entristecía mucho a Gwyneth que le echaba muchísimo de menos. Gwyneth fue una madre cariñosa y atenta. Ella adoraba a sus hijos por encima de todo. Su hogar también fue un lugar de encuentro para poetas y escritores. Era normal encontrar algún amigo de la familia dentro de la vivienda o a un grupo de amigos conversando en literatura y poesía. Gwyneth siempre fue recordada por ser una mujer simpática, atenta y buena anfitriona. Le gustaba rodearse de sus hijos y amigos, pasando muy buenos ratos con estos, aunque también disfrutaba de un poco de tiempo para ella, dedicándose a escribir poesía o a leer. En el año 1979 el matrimonio fundó la revista literaria Multitud, aunque ésta fue muy duramente criticada por ser comunista. Gwyneth empezó a trabajar dentro de la revista como consejera y después se encargaría de distribuirla en distintas ciudades chilenas. Posteriormente gestionaría su distribución internacional. En el año 1942 el matrimonio inició una serie de viajes culturales por diferentes países americanos. Durante estos viajes darían conferencias, charlas y visitarían a otros escritores y artistas. En el año 1943 publicaría un nuevo libro titulado Oniromancia. Después continuaría con sus viajes llegando a visitar Estados Unidos, llevando una vida social bastante ajetreada. En el año 1949 la pareja regresó de sus viajes, pero para entonces Gwyneth empezaba a encontrarse muy mal de salud. Ella estaba enferma de cáncer. En el año 1951 publicaría su último libro, Suma y Destino, y el 7 de agosto de aquel mismo año fallecería a los 57 años. Ella moriría arropada por el cariño de su familia y de sus amigos. Su marido quedó destrozado con su muerte y cuando Gwyneth falleció, él publicaría un libro en su honor, el cual se tituló Fuego Negro. Sus restos mortales descansan en el cementerio general de Chile. Gwyneth fue una mujer que nació para la poesía. Ella amaba la literatura y a su familia con locura, pero su vida se vio marcada por la muerte de muchos de sus hijos. Aún así, ella encontró el refugio en la poesía y entre los brazos de su marido. Gwyneth fue muy amada por su esposo, por sus hijos y amigos. Muchos la consideraban una gran poetisa y fue muy valorada y admirada por sus escritos y por ser una buena persona, ya que todo el mundo que la conoció tuvo un buen recuerdo de ella. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Gwyneth de Roca. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a Bernie Vargas también. Como siempre, agradeceros por el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por suscribiros y os agradezco de corazón que vayáis viendo los vídeos que voy creando. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!